La Secretaría, como bien dices, planteó un calendario oficial, pero hubo solicitudes de algunas entidades para poder modificar algunas fechas y la autoridad local tiene injerencia para hacerlo. Entonces, en ese sentido yo creo que lo único que están haciendo es atender las regionalizaciones, las costumbres, las festividades, siempre y cuando respetes los 200 días de clases y las 800 horas. O sea, la modificación del calendario es cambiar unos días por otros.